Tu cuerpo me lo crees Nadie como tú Dame un minuto más No me hagas esperar Tu cuerpo me lo crees Nadie como tú Dame un minuto más Don't make me wait no more Wait no more Won't come hit No me hagas que yo counts Dale Don't make me wait no more Horrándose Oh No. Oh 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 ¡Gracias!